No, lo sentimos. Ni las barras de labios, ni las sombras de ojo, ni las bases de maquillaje tienen una vida eterna. Es hora de tirar la base de maquillaje o el corrector de ojeras si ya han cumplido 12 meses. La máscara de pestañas, que está en contacto con los ojos, que son muy sensibles, dura de 3 a 6 meses. Nunca más. Y el lápiz de ojos dura un poquito más. Hasta un año se puede aprovechar. Por suerte, aleluya, los maquillajes en polvo. Polvos de sol, coloretes y sombras de ojos duran de 24 a 36 meses. Y la barra de labios, la nuestra, la favorita, la infalible, puede tener una vida de hasta dos años, pero seguro que la terminamos antes.